y bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal y como veis estamos con the black y bueno chavales el vídeo de hoy que se trata eructos con aire chavales sin bebidas sin nada sólo cogiendo aire así así que o madre mía bueno el que pierda chavales se tiene que tomar dos huevos crudos creces dos huevos hasta luego e dos huevos crudos chavales así que reventar el vídeo darle like compartir suscribiros activar la campanita a comentar oye que no me ha dicho retoma y chavales vamos si lo hubiese hecho nada vale chavales antes que nada quería deciros que si queréis que me haga un canal con mario gamer youtube ponérmelo debajo los comentarios ya sabéis que youtuber es vale es el que se llamaba mario 1475 tenéis una foto aquí de su canal y cara no vais a tener una foto de su canal aquí vale por si queréis que me haga el canal con él vale vamos a subir vídeos separados tanto juntos también vale así que nada chavales he dicho así ahora sí vamos con los eructos ahora bueno chavales vamos a comenzar vale escogiendo aire y soltando lo vale así que vamos a hacer la tijera a ver quién empieza bueno pierda dos huevos porque nada más dicha me tomamos dos hubiese sabido se siente dos huevos así que chavales vamos a la venga tres obligantes venga venga tío que sí pero tijera pero tijera pero tijera pero tijera pero tijera bueno wanted pudo y si aquel no olvidado pero es un chavales las volantes pero en elài era altún el alarlo Venga tío Que se me queda una parte y se va para otro lado Te has dicho lo de los huevos crudos porque sabías que iba a perder yo, ¿no? No Joder que no Los retos de los adultos hay que hacerlos con reto Venga te toca Joder Está claro que he ganado yo No jodas Está claro que he ganado yo Sigue Joder eso sí que ha sonado Venga Joder Coñada me han traído ahora Que coña ha sido eso tío Yo que se Yo me he ganado un gemido para bien No no Joder Joder al final veo que ha comido hecha la puta yo creo que la gente se ha confundido con tantos joder con el puto hipo ahora me entra hipo tengo mucho aire tío que puta este no que casi me sale el interior joder puta madre que hago en su día la de conca a ver es como que se me ha ayudado eh bueno chavales como habéis visto no sé quién ha ganado así que ponernos debajo en los comentarios quién creéis que ha perdido yo creo que ha perdido este bueno eso habría que hablarlo yo creo que ha perdido este chavales así que ponernos los comentarios que creéis que ha perdido o 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 vale chavales ya estamos aquí en la cocina vale vamos con los huevos aquí está uno para cada uno vale así que ya he dicho poner en los comentarios quién creéis que ha perdido y el que más votos haya del que ha perdido se tiene que tomar o 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 retos con este debajo los comentarios decir en los comentarios quién ha perdido josemi o de black el que más votos haya del que ha perdido es el que se tiene que tomar dos huevos crudos o comentar compartir activar la campanita activar la campanita activar la campanita comentar compartir nos vemos muy pronto no vamos a hacer lucha que me duele el huevo así que chavales ahora si voy acá que corta hasta la próxima chavales adiós vamos